Te vas de mí, pero antes Quiero decirte, que tú me robaste Mi pobre corazón Te vas de mí, porque tú, así lo quisiste Me dejas triste, y solo con mi amor No platiques los desprecios Que tú me hiciste No platiques de mis penas Que me causaste Te vas de mí, me dejas tan lejos de ti Me siento solo Al ver que tú te vas No platiques los desprecios Que tú me hiciste No platiques de mis penas Que me causaste Te vas de mí, porque tú, así lo quisiste Me dejas ciego De tanto llorar 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 Gracias por ver el video.